Me maquillas bien Igual que un juguete va flageando al abandón Cuando vas de frente calculadamente Va pisándote los dedos tu talón Y yo, yo todo cariño Quiero, quiero hallarte en mi camino Pero sin pintar y sin maquillar Discreta y natural como debieras tú de ser Con esos aguajes y sin maquillaje Pues yo te quiero hacer otra mujer ¡Sá! 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 Gracias.